¿Qué pasa, Nen? Bueno, aquí estamos. Venga, voy a volver a grabar vídeos de momento, ¿vale? Con la cámara sin palo, porque un palo es una locura. Cada día con palo es demasiado pesado. Bueno, pues ya me veis, la tarde siempre arranco. Últimamente llevo tiempo, vengo para acá para esquivar a la amiga. La amiga la han metido en 5G, que yo sepa. Y claro, la han metido mucha más potencia. La antena la tenéis ahí, ¿vale? Entonces, claro, no es cuestión de estar pasando cada vez que entrenas al lado, pero pegado, pegado. Peligrosillo, ¿vale? Así que vamos por aquí ya hace algún tiempo que prácticamente casi todos los entrenos me desvío por aquí y ya está. Y por aquí la bajamos de lado, unos 150 metros o algo así. A ver. Venga, os voy a enseñar dónde duermen los jabalís. Teóricamente, ¿dónde duermen? Yo me los he encontrado por la noche, pero claro, me los he encontrado arriba. Aquí arriba. Pero claro, no he visto si abajo estaban. Pero yo creo que he sustituido de dormir. Yo creo que es aquí abajo. Creo que es aquí. Ellos bajan o por aquí, se tiran por aquí y cruzan por ahí por el campo y se van para allá. Campo para allá a buscar comida por la noche, por la tarde. No por la noche, por la tarde. Y ya os digo, yo por lo que veo de plano, que está súper aplanado, yo creo que duermen aquí. Algunos, por lo menos. Porque siempre he estado súper muy aplanado, ¿sabes? Como muy hecho cama. Bueno, pues venga. Hoy nos tocan... Mira, ¿ves? Aquí hay otro punto. Este no. Pero ahí está otra vez aplanado, ¿lo veis? Ahí hay otra vez otro sitio como aplanado. Como cama, no sé. Yo es que cuando me lo he encontrado por aquí, me lo he encontrado de sopetón aquí. Digo, si está aquí es que se ha despertado y he dicho, ¿quién es? ¿no? No sé. Bueno. Vamos a seguir. Os explico un poco la tarea que tenemos hoy. Pues la tarea que tenemos, o que tengo hoy, es entrar más o menos unas dos horas. Ya que hemos cambiado de horario. Horario de verano. Y eso hace que se haga de noche a las ocho y media. Ocho y cuarto, ocho y veinte, ocho y media. Y eso me da más margen, porque antes solo podía salir a mediodía, entre semana, una hora cronometrado. Y los viernes sí tenía algo más de margen. Y ahora con el cambio, bueno, me lo puedo combinar mejor. Entonces, pues bueno. Vamos a intentar poder hacer entreno de una o dos horas entre semana. Que bueno, de una hora a dos, pues ya varía. Vale. Bueno, ahora atravesaremos el lado del pueblo, con las urbanizaciones. Está la cuesta, donde siempre las siete cuestas nocturnas a la una o dos de la mañana. Esta es. Esta es. A ver, venga. Hay que atravesar un poco de asfalto. Lo que procuro hacer es, de no ser que tenga que hacernos, a veces cuando tenía una hora y podía hacer doce kilómetros un poco muy fuertes, entonces sí apretaba aquí bajando. Pero si no, voy despacio porque me destrozo los talones. Me destrozo los talones. Así que, voy despacito. Y ya está. Ahora ya llegaremos a la zona otra vez de montaña. Estamos en montaña, asfalto, montaña, asfalto, muy poquito, y luego ya montaña. Montaña, bueno, muy, muy plana. Aquí estamos cerca de casa y será muy plano, tendiendo hacia arriba. Pero vamos, muy, muy a tanque. Mira, voy, justo voy a cinco. A cinco, a doce por hora. Hoy, bueno, el aire no lo podéis ver, no lo podéis apreciar, pero hace bastante y creo que ha acertado. Menos en una subida que tengo ahora, que ahí subo, una subida un poco, bueno, no es larga ni nada, pero bueno, a veces pilla el sol y tal, bueno, hoy con esto, que es de bastante abrigo, pues bueno, me dará un poco de calor, pero bueno. Luego, enseguida, volvemos a pillar otra vez trozos de aire y ya te enfrías, te sobras. Había unos 14 grados, mejor que ahora va bajando, 13, no sé, que es calor para esta chaqueta, pero es que hacía mucho aire. Todo nublado y digo, como me caigan cuatro gotas, más que me pilla, luego haciéndose de noche, prefiero pasar un pelín de calor que no frío, sobre todo en días que vas tranquilo. Un día que vas a apretar, dices, mira, si voy a echar el hígado por la boca, pues aunque pase frío, es que no lo pasas, porque va reventado, pero si vas de tranquilo, pues mejor ir un poco más abrigado a la cuenta casi. Bueno, por cierto, dos cosas, una, no hagáis caso en los tiempos de hoy, porque entre que llevo la cámara aquí metida y tengo que hacer filigranas porque va súper embutida que a presión y tengo que pararme prácticamente, corriendo no puedo, para sacar la cámara y limpiarle la lente porque la tocas y grabar. Así que bueno, mira, llevo la Raze Ultra, vale, normalmente llevo las MT Cusion, vale, y para tirar un poco más cortas, estas, tampoco pasas también de kilómetros y bueno, las otras las tengo recién compradas de hace poco, unas azules, MT Cusion azules que le pongo en Strava y bueno, las otras, la diferencia es que las otras tienen un poquito, tienen algún milímetro más aquí de altura de amortiguación y algo menos aquí, o vamos a decir que casi igual, tendrá, mejor tiene un milímetro menos de talón, muy poco, pero algo se nota, el talón va un poco mejor en estas, un milímetro o dos milímetros menos de talón y un milímetro o dos porque al final estas son dos ocho y las otras son dos cuatro, son cuatro milímetros por un lado y por otro te comes por delante y por detrás y todo es muy bueno, más o menos eso, un milímetro o dos más delante que va mejor, sobre todo en plano, no en bajada, en bajada inclinada no, pero en plano sí y en subida un poco peor porque flexa un poquito menos, un poco más lenta, esta es un poco más rápida, la race estas, esta es un poquito más rápida para subir porque el drop es ocho y son más finas delante, son más finas delante, flexa un poco más, es un poco el impulso un poco más directo, va un poquito mejor, se nota, yo hago serie de cuestas con otras y se nota que con esta va un poquito mejor, pero para mucho kilómetro y mucha distancia, la otra en general va mejor siempre que no tenga mucha bajada este jodido de la espalda jodido de los talones, entonces el drop 4 se queda un poco corto de talón, entonces yo le meto una extra, una plantilla de dos milímetros, dos o tres, no sé lo que hará, dos o tres, solo la parte del talón y así le subo el drop a seis o siete y entonces pues bueno, me va un poquito mejor para tirar larga que el domingo hice seis horas y media brutas me parece, pues va mejor o sea que si no le ponen nada en el talón, si no va el talón se va jodiendo, vale, bueno pues aquí vamos, ahora llegamos a la carretera con los dos pueblos y ahí pues luego cruzaremos el río ya lo grabaré contento ahora porque viene bastante agua hemos tenido pocas que digo ya verás, digo esto una pena porque el río se para allí, se corta, se corta de la sequía que hay a veces y dice hostia, se quedan ahí los peces solos como cortado que ahí acaba llegan los pajarracos se los comen en fin, que bueno que hombre pues te da un poco de pena que el río se quede seco en ese tramo ya corta ya no sigue el río es como se acaba ya no sigue vale, entonces pues bueno ahora está bien hemos tenido ya sabéis lluvias por toda España y está bastante bien y más bastante agua está todo guay aquí bajamos con cariño y ya está un cariñito y ya está y ya está vamos en el caminito de asfalto ahora ya bordeamos un poquito y ya cruzamos el río no ha coincidido no sé que fastidiamos un poco a los coches pero yo cuando vi un coche de ahí me fastidio no sé que nos fastidiamos mutuamente sí porque hay un paso cebra más para arriba pero si no coincide que o sea están pasando coches no me paro en ese paso cebra para pasar entonces ya me espero el semáforo y claro el semáforo si quieres hacer las cosas bien no pasártelo en rojo pues tienes que darle y parar a la gente y ya está otra vez me paro yo si quedamos un poco seguros bueno por aquí ya estamos en el río en el río Tenas vamos a ver cómo estamos de agua bueno yo lo vi el domingo estamos a martes lo vi hace dos días bueno al menos no está muy contaminado porque bueno la espuma más o menos desaparece rápida como veis más o menos tiene un mínimo de contaminación no es que esté fino fino pero bueno no está fino fino pero bueno ahora viene agua y cuando viene agua no está tan contaminado cuando empieza a secarse se queda más contaminado porque hay menos caudal nuevo hay que pasar el chico y y eso no hay caudal nuevo y entonces se acumula toda la mierda todo se pone más sucio pero bueno aún así aún así los peces no se mueren o sea no se contamina tanto para que se mueran los peces pero bueno bueno pues aquí es donde se acaba cuando cuando esto se queda seco que no viene agua se acaba aquí aquí un neumático enterrado bueno en el agua y es hasta donde llega nuevamente a ver mira ahora hay una profundidad no es si el neumático lo quitaron o no pero bueno ahora hay casi un metro aquí de profundidad bueno pues aquí es donde se para aquí se para el agua y ahí ya no sigue y de aquí para allá hay agua y de aquí para allá se acabó el río se pasa en verano o épocas que bueno volvamos con nuestra ruta yo esta ruta me he probado ya todas y bueno por aquí se acosa corta por aquí al final acaba en una carretera y al final al cabo de un poco acabas en otra carretera entonces no bueno yo siempre tiro por aquí pegado al río entonces aquí sí que tienen margen aquí pues mira puedes irte al Puiggras por ejemplo que son 20 23 más o menos llegar arriba si lo haces depende de cómo lo hagas entre 21 y 23 donde sea trochas o sea que más que nada si hay más gente de entrada por aquí también se puede ir a San Miguel del Páez que un día con el Toni que el Toni vive un poco más para arriba ahora vive en otro sitio sin dar detalles y me enseñó el camino un tramo otro lo había hecho yo ya pero un tramo que no había hecho me lo enseñó para ir a San Miguel del Páez por el río bueno ya nos queda menos a ver llevo casi 8 kilómetros tengo que hacer 10 de ida y de vuelta 2 kilómetros vamos pegados al río ahora vamos por la izquierda y ya vamos bueno aquí hace un poco más normalmente hay un poco menos de pendiente aquí hace un poco más vamos tranquilitos 140 pulsaciones aquí hace subida un poco más justo 140 140 bueno lo hago en tanto aunque pierda tiempo pero da igual hoy es sesión de recuperar bueno como lo haré un día en un estel ¿vale? lo haré bien en un programita un estel bueno no os quedo tener el estel porque es el gordo pero os enseñaré un poco las proporciones para el que quiera el que esté empezando que ya yo digo pues nada pero el que esté empezando pues para que sepa un poco cómo organizarse los entrenos entre semana y el fin de semana y bueno cada uno a su nivel pero cómo sacar las proporciones de cuánto tengo que entrenar en tiradas de recuperadoras hoy sesión de recuperadora por ejemplo flojita de poca intensidad no muchos kilómetros aunque bueno son 20 pero para lo que yo estoy un poco haciendo no, no es mucho ¿vale? y lo hago flojos entonces ¿qué proporción podéis usar? pues muy sencillo siempre las tiradas de recuperar un tercio de la tirada que tenéis que recuperar por ejemplo has hecho una tirada larga de dos horas ¿vale? pues tendrías que hacer ahora en minutos son 120 pues tendrías que hacer 40 minutos ¿no? 40 minutos tendrías que hacer de entreno para recuperar una tirada larga siempre después de un día de descanso ese día de descanso puedes meter bici o pasear o un poco de de pesas que no sea pierna mejor ¿vale? en fin tú haces la tirada larga el domingo el lunes descansas o haces una actividad digamos recuperadora que no sea correr y el martes te haces un tercio de la tirada larga que has hecho dos horas 40 minutos haces de recuperación de correr tranquilo ¿vale? sin pasarte zona 3 4 pero nada de apretar ¿vale? luego que por ejemplo haces una tirada larga de 3 horas pues la sesión de recuperar es de 1 hora así en vez de por kilómetros también lo puedes hacer por kilómetros más o menos depende del desnivel pero también lo puedes hacer yo que sé si haces 30 kilómetros pues la recuperadora de 30 kilómetros por una persona que hace 30 en tirada larga es 10 kilómetros ya está 10 kilómetros tranquilamente ya está flojos ya está el martes el domingo la tirada larga ¿cómo luego haces la tirada normal? digamos no la recuperadora un poquito normal pues la mitad más o menos tirada larga haces 30 pues la tirada normal 15 ya está que tirada larga es 30 minutos o sea 3 horas por hora y media la tirada normal ¿vale? sencillo ¿eh? luego que por ejemplo dices bueno quiero hacer una sesión lanzadera que yo le llamo ¿no? lanzadera que es una sesión preparatoria de una tirada larga que te va a dejar un poquito más cansado es decir no es una sesión ideal para ir a hacer una carrera porque no es preparativa de una carrera se prepara diferente ¿no? tienes que hacer mucho menos para una carrera pero pero para una tirada larga que te da igual ir un poco cansado pero lo que te interesa es entrenar al final lo que te interesa es trabajar ¿vale? y progresar ¿no? entonces pues bueno si tú por ejemplo tu sesión de tirada larga la vas a hacer de 30 30 K con el de nivel que sea ¿no? y y son unas vamos a poner 3 horas ¿vale? pues tu lanzadera sería aproximadamente 2 horas y unos 20 K ¿vale? eso sería la lanzadera y eso sería los viernes para hacer tiradas largas del domingo ahí está todo eso es muy importante tenerlo claro no vas a hacer la lanzadera el día anterior el día anterior hago 20 al día siguiente hago 30 hombre lo puedes hacer pero no es como lo ideal para luego rendir la tirada larga ¿vale? si quieren bachacar sí pero si no no entonces bueno pues eso o sea dos partes de 3 tirada larga la voy a hacer de 20 Km ¿vale? pues tu lanzadera sería de no sé si ahora son 13 y pico ¿vale? pero bueno 40 minutos o sea no 80 minutos 120 120 de tirada larga pues harías una lanzadera el viernes de unos 80 minutos ¿vale? y luego el sábado descansarías y luego el domingo harías la tirada larga ya está ¿que hay mejores combinaciones? sí ¿se puede mejorar? sí claro que se puede mejorar pero esto va a salir el tiempo como las muertes pero así es muy sencillo ¿recupero tirada larga? una tercera parte ¿hago la tirada normal? la mitad de la tirada larga ¿quiero hacer la preparatoria para dejando un día de descanso entremedia luego hacer la tirada larga no lesionar ni tener las piernas entrenadas para todos los kilómetros que le voy a meter la tirada larga ahí está la clave la clave es que si tú vas a hacer 30 claro tú tienes que preparar el cuerpo con cierta cantidad de kilómetros si tú le haces 10 kilómetros y luego quieres hacer tirada larga de 30 y te quieres que te salga bien que vayan las piernas frescas pues no van a ir frescas ¿vale? no van a ir digamos entrenadas más que frescas entrenadas ¿vale? entonces si tú vas a tal día voy a hacer 30 pues tú te preparas con 20 las piernas las tienes hechas a 20 le dejas un día de descanso y luego haces los 30 ¿vale? más o menos bueno pues venga seguimos me quedan dos cas estamos perdiendo tiempo aquí lo han allanado antes la subida esta tenías que embararte con la bici esto cuando venías con la bici y tenías que apretarle me acuerdo una vez que me hizo gracia uno que venía con una bici eléctrica ahora explico la pendiente que quedaba más o menos era esta esta ¿vale? y ahora ves han cortado metido en la máquina y han comido esto ¿no? ¿veis? la han alargado allí y entonces ya no hay tanta inclinación en realidad está más guarra porque han metido la mierda de grava esta guarra que esto queda más feo que todo y la otra manera estaba como la forma de campo normal han metido esto es una guarrería pero hay gente que piensa que trabaja yo que sé que hacen un bien y hacen una mierda porque mirad tochos de mierda para tirar aquí para que no haya barro y aquí lo único que hace es que vas pisando piedras malamente ¿vale? bueno feas además bueno pues aquí eso te tenías que embalar con la bici cuando viniste de ahí te embalabas para porque tenías bastante pendiente y no te podías quedar en medio entonces le dabas un acelerón cambiabas marcha justo en el momento que estabas llegando aquí ya casi arriba cambiabas para encadenar digamos y traccionar un poco y claro tenías que venir con una marcha más larga porque si no te podías embalar no podías coger velocidad de una marcha muy corta ¿no? y hasta ahí me hizo gracia que una vez venía uno con una bici de eléctrica no era una bici eléctrica de las típicas de montaña era una bici eléctrica de rueda más gorda como más de medio ciudad medio ¿no? no era una no era una mountain bike ¿vale? y el tío iba confiado y yo lo veía y yo me parece no me acuerdo si venía yo con bici o corriendo y yo lo veía y digo ya verás este pues sí, sí, sí se quedó se quedó ahí ¿vale? o sea llego ahí y digo dice esto tira la bici la bici los cojones la bici pues no tiró vale, se quedó ahí justo ahí me parece no me acuerdo si puso los pies si subió así un poco o tal pero digo mira te está bien por tonto por pensarte que la bici lo va a hacer todo colega aprieta un poco pon un poco de huevos ahí en algún momento no dejes que la bici hombre, vale que te ayude pero no quieras ya que te suba todo bueno pues nos queda menos de un kilómetro pero bueno alargaremos un poco más de los 10 porque el Strava cuando paso el track me suele dar algún metro más de nivel y me suele quitar algún metro de distancia entonces pues lo que hago es eso alargo 300 metros 200 más hoy son 20 pues con que alargue 200 metros no creo que me quite más de 400 el Strava al pasarlo más que nada por si estás haciendo 20 porque luego en el Strava queda en 20 no queda en 19,8 que es lo que me pasa a veces yo hago de más y ahora si el Strava me quita casi un kilómetro y luego quedas y dices coño por 200 metros entre un fin de semana por 350 metros me lo dejo corto y le metí de más yo que sé un montón y ahora si no lo complete por el Strava que recorta bueno vamos por aquí aquí una depuradora y aquí viene el agua limpia en teoría viene limpia sale por aquí hombre no se ve espuma sale espuma ahí del movimiento pero es verdad que se ve limpia depuradora es Anteluela de Ronzana vale no sé hasta qué punto es limpia bueno beber no bebas pero bueno los peces viven los peces viven aquí no hay peces porque esto es es temporal es un caudal temporal entonces aquí cada dos por tres está sin agua porque está cortada porque riegan y tal entonces aquí no hay peces pero bueno eso va a parar luego al Tenas ahí y ahí viven o sea que bueno que razonablemente la depuradora limpia bien está aquí a ver si se puede ver hoy ya que vamos con el tiempo olvidado aquí ya huele a bacterias vamos a ver pero está ahí aquí ya huele a bacterias trabajando ¿vale? venga vamos por delante y ya llegamos llevo 9,67 hoy hay agua hoy hay agua otra vez no y pasas por ahí corriendo cuando no pues o saltas ahí que ya está un poco justo o vamos como las personas como la gente que pasea que se viene por este y yo decía que guapo esto que como que nace el agua aquí no es una acequia pero engaña y pensaba que digo hostia que guapo digo nace aquí una nace aquí un río esto se queda seco muchas veces de hecho el domingo estaba seco ¿vale? y mirad que bonito es como si fuera un nacimiento pero en realidad arriba hay una acequia pues es que yo estuve un tiempo engañado y digo que guapo que nace el agua ahí luego vi que unos días nacía y otros días no nacía digo que raro que unos días nazca y otros días no ¿ves? sale de la tierra es como si salía de la tierra pero en realidad hay una pequeña acequia entre las hierbas que no se ve que pasa el agua ¿vale? bueno pues ya estamos casi vamos a acabar los 10k de ida y me faltan los 10k de vuelta pero bueno no grabaré porque yo ya sabéis que hablo mucho no he parado de hablar y se nos salen unos vídeos muy largos entonces yo ahora cuando ya llegue a hacer los 10k de ida ya me lo han marcado ya han marcado los 10k de ida esto es porque hoy al estar dando vuelta me ha cogido algo más normalmente nos marcan un poquito más arriba los 10k de ida no tan no sé 100m más para arriba me los han marcado un poco antes del tiempo algo he hecho que no me he dado cuenta que he gastado 100m más bueno pues bien tiempo ni mirarlo a 8,5k por hora nada ni mirarlo 10km 0,9 lo veis aquí ahí en la izquierda 134 pulsaciones 133 lo veis claro va muy flojo estas tiradas vale bueno pues venga aquí lo vamos a dejar va largo un poco para allá hasta un trozo que empieza asfalto para asegurarme de que luego cuando recorte estrada se vean 20 y ya está y esto ha sido una sesión pues de recuperar más o menos tranquilo no hubiera tenido tanto tiempo dos horas y pico que van a salir hora y pico hubiera hecho 10-12 en los que hubiera tenido tiempo al tiempo más flojo y ya está bueno pues venga hasta la próxima si queréis ver la sesión a Strava Ángel RT3 vale hasta luego adiós